Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberte ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a tiempo, te ofrezco cuanto haga en satisfacción de mis pecados. Confío en tu bondad y misericordia infinita, que me perdones por tu preciosa sangre y me des gracia para nunca más pecar. Amén. En este día pongo mis intenciones en este santo rosario, por mi matrimonio, por mi familia y por todas las familias desunidas, especialmente la mía. Doy gracias al Señor por permitirme estar aquí y a la Virgen María por permitir estar en este santo rosario para ella. Abre, Padre, nuestros labios para que anunciamos tu alabanza. Aleja de nuestro corazón pensamientos impuros e inconcebibles, inconvenientes. Ilumina nuestra mente e inflama nuestra voluntad para que digna, atenta y devotamente recemos el santo rosario. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy estaremos con los misterios gozosos. Primer misterio. El Señor envía su mensaje a María. Dios envía al ángel Gabriel, donde una joven virgen llamada María. María vive en Nazaret y es novia de José, de la familia de David. El ángel le dice a María, alégrate, el Señor está contigo. No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande entre los hombres y lo llamarán hijo del Altísimo. María pregunta, ¿Cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Dice el ángel, el Espíritu Santo descendrá sobre ti y el poder divino te cubrirá con su sombra. Dice María, yo soy la servidora del Señor. Señor, hagas en mí lo que has dicho. Y el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Oremos. Gracias, Padre, por elegir a María, una mujer del pueblo, para ser madre de Jesús. Gracias, Madre Nuestra de Guadalupe, por elegir a Juan Diego, miembro de un pueblo vencido y conquistado. Para ser tu mensajero. Gracias, Padre, por elegirnos el día de nuestro bautizo, para ser templos vivos de Jesús. Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ponga a nosotros tu reino, o sea, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos. Danos hoy nuestra pánica de día. Danos hoy tu voluntad. Tu voluntad. Que sea en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. que no eres contigo. Béita, tú eres entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre es Jesús. Santa María María, bendito sea fruto de tu vientre es Jesús. Muerte. Señor, María, bienes de gracia y bendito sea el vientre es Jesús. Bendito sea tu vientre es Jesús. Santa María María, bendita sea fruto de tu vientre es Jesús. Ahora y bien, ahora. Amén. Muerte. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. En el principio estableciendo por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparo a los reyes. O soberanos, santuarios, a la ley del verbo eterno, libre y humilde, no les crezamos, santo Rosario. Amén. Segundo misterio. María visita a Israel. María parte apresuradamente a una ciudad de Judá. María en las montañas. Entra a la casa de Zacarías y saluda a Isabel. Al oír el saludo de María, el niño salta en su vientre. Isabel exclama en voz alta, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Sí, feliz tú, María, porque creíste. María dice entonces, mi alma alaba al Señor, porque ha mirado a su humilde esclava. Desde hoy, me proclamarán bienaventurada. María se queda cerca de tres meses con Isabel y después vuelve a su casa. Oremos. Oremos. Gracias, Padre, por elegir a María para llevar a Jesús a Isabel y a Juan Bautista. Gracias, Padre, por habernos elegido a María para que nuestros antepasados reconocieran a Jesús, su salvador. Gracias, Padre, por habernos elegido a nosotros para revelar a Jesús a nuestro mundo de hoy. Padre, Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas el Señor junto a la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve, María. Él recién a ti gracia. El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos frutos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Él recién a ti gracia. El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos frutos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Él recién a ti gracia. El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos frutos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Él recién a ti gracia. El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos frutos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Él recién a ti gracia. El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos frutos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Él recién a ti gracia. El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos frutos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Él recién a ti gracia. El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos frutos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Él recién a ti gracia. El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos frutos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Él recién a ti gracia. El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos frutos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Él recién a ti gracia. El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y benditos frutos de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey a por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Como era en un principio, ore siempre por los siglos de los siglos. María, Madre de la gracia y Madre misericordia. En la vida y en la muerte amparamos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego y el infierno. Lleva al cielo todas las almas y su cura especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Se agarra el corazón de Jesús en ti confío. Tercer misterio. Jesús nace en Belén. El emperador romano manda hacer un censo en todo el imperio. A José, descendiente de David, te toca ir a Belén, cuidad de David. Va con él, con él, María, su esposa, que está embarazada. En Belén, María da a luz a su primogénito. Lo envuelve en pañales y lo acuesta en un pesebre. El ángel del Señor se les aparece de noche a los pastores. Les dice, no teman, vengo a anunciarles una buena noticia. Hoy nació para ustedes un Salvador que es Cristo Señor. Los pastores van a Belén y encuentran a María, a José y al recién nacido. María guarda todos estos acontecimientos en su corazón. Oremos. Bendita eres, María, por dar a luz a Dios Hijo hecho hombre. Te agradecemos porque con tu respeto y tu cariño hacia nuestros antepasados indígenas, les ayudaste a querer a tu Hijo y lo hiciste nacer en ellos. Ayúdanos también a nosotros a reconocer a tu Hijo y a abrirle nuestro corazón. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega el Señor por nosotros los pecadores, ahora, la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega el Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega el Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega el Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega el Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega el Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega el Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega el Señor por nosotros los pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega el Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega el Señor por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en los principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Jesús mío, perdona nuestros pecados. Tíranos del fuego del invierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Cuarto misterio. María y José presentan a Jesús en el templo. Cuando llega el día mandado en la ley de Moisés, María y José llevan al niño al templo de Jerusalén. Ahí lo consagran al Señor. Ofrecen una pareja de tórtolas. El anciano Simeón toma al niño en sus brazos y bendice a Dios. El padre y la madre de Jesús estaban maravillados por todo lo que dice Simeón del niño. Simeón le dice también a María, a Jesús lo atacarán y a ti una espada te atravesará el alma. Está también en el templo. Una anciana llamada Ana. Cuando va Jesús, comienza a alabar a Dios y a decir a la gente, ahí reunida, cosas bonitas acerca del niño. Después de cumplir la ley del Señor, María y José regresan con el niño a Nazaret. Oremos. Bendita eres, María, por buscar y realizar siempre la voluntad de Dios. Te agradecemos por haber reconocido y valorado todo lo bueno que nuestros antepasados indígenas habían descubierto de Dios. Ayúdanos a buscar siempre a Dios y a realizar lo que le agrada. Padre nuestro. Padre nuestro que vas a ser los santificados sea tu nombre. Venga tu reino. Haga el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del juego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Quinto misterio. María y José se descuidan, extravían a Jesús y lo encuentran en el templo. Los padres de Jesús van todos los años a Jerusalén para la Pascua. Cuando cumple 12 años, Jesús va también con ellos para cumplir con la ley de Dios. Después de la fiesta, mientras María y José regresan, Jesús se queda en Jerusalén sin que ellos lo noten. Después de caminar un día, los buscan entre parientes y conocidos y no lo hallan. Regresan preocupados a Jerusalén. Después de tres días, lo encuentran en el templo, sentado en medio de los doctores. Todos los que lo oyen están asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. María le dice, hijo, ¿por qué te has portado así? Tu padre y yo te buscábamos muy preocupados. Jesús les contesta, ¿no sabes que tengo que preocuparme de los asuntos de mi padre? María guarda fielmente en su corazón todos estos recuerdos. Bendita María y bendito San José por respetar y apoyar a Jesús cuando busca hacer la voluntad de su padre. Te agradecemos porque respetaste a nuestros antepasados indígenas y nos acompañaste en los momentos importantes de nuestra historia. Ayúdanos a valorar las cualidades que Dios da a nuestros hermanos y a apoyarlos para que la desarrollen para el bien de todos. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y la muerte, empáranos gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las malas necesitadas de tu gran misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación de la hermandía y del mundo entero. Amén. Ponemos este Padre nuestro y estas tres aves Marías, por todas las intenciones del Papa, de nuestro Papa Francisco, para que le siga dando la fortaleza de seguir y que lo ilumine en todo su caminar. Dios te salve María Santísima, hija de Dios, Padre Virgen Purísima, antes del parto. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima en el parto. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve. Oh Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti, clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías a la Virgen María. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de misericordia, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen venerable, ruega por nosotros. Virgen laudable, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insignia de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta al cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia a nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades y líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oh Dios, cuyo Hijo unigenito, por su vida, muerte y resurrección. Nos alcanzó la recompensa de la vida eterna. Concédenos que al recordar estos misterios en el Santísimo Rosario de la bienaventurada Virgen María. Limitemos lo que nos enseñan y consigamos lo que nos prometen. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Hijo. Rey. Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocínio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente os suplicamos, volváis benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con vuestro poder y auxilio, socorráis nuestras necesidades. Proteged, oh prudentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción, y asistidnos propicios desde el cielo, fuertísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de su vida, hacia ahora, defended la Iglesia Santa de Dios, de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros, protegernos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo vuestro y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir, y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. San José Patriarca de la Iglesia, ruega por nosotros. Un éxito, qué gusto escucharles, escuchar a ti, qué bonito Rosario, hablando de la familia, escucharlos a todos. Realmente es muy importante el trabajo de la familia, realmente es muy importante el trabajo de los matrimonios, así que bueno, pues les animo a reflexionar en las preguntas que dejé durante el tema, porque puede ser que te ayuden a encontrar respuestas, a veces la forma en la que transmitimos el amor y la misericordia de Dios hace la diferencia, y creo, creo, pero yo puedo estar equivocada, que de repente se nos olvida transmitir que ahí está la felicidad del hombre. Ahí está la felicidad del hombre.